Es el límite, pero para un grupo de estudiantes de Tijuana es apenas un escalón para lograr mayores méritos en la investigación científica del espacio, algo que se verá el día de mañana en Tijuana Innovadora. Estudiantes de dos universidades y dos preparatorios de Tijuana colaboraron a lo largo de dos semanas para construir dos satélites amateurs que lanzarán al espacio, un proyecto impulsado por Eduardo Guizar, quien ha trabajado en la NASA. No se quedaron con las ganas de tener un GPS ya fabricado por una empresa, sino que ellos están fabricando el propio GPS, están fabricando, perdón, como transmisores, pero de comunicación entre ellos y a tierra por medio de pulsos y datos. Eso es algo que no lo han hecho ni en universidades de Estados Unidos. Es el segundo experimento estudiantil de este tipo que se realiza en el país, donde se captarán fotos y video en alta definición del espacio, aunque por primera vez se lanzarán dos satélites, el Lobo SAT-1 y el Cimarron SAT-1, que estarán enviando la información en tiempo real al centro de control en tierra. Se comunicarán entre ellos y todo eso lo están haciendo los jóvenes que están participando. Esto lo convierte en una constelación de satélites amateurs que salen, tocan el espacio cercano, así es considerado por las agencias espaciales después de los 100 mil pies. A la vez, los satélites serán portadores de dos experimentos en los que trabajan estudiantes de la UABC. Bueno, en cuanto a los experimentos, estos se han escogido dos. Uno es agregarle lo que son unos imanes, para ver si podemos captar micrometeoritos. Y el otro experimento que se tiene pensado y que ya se está realizando es llevar bacterias, que ya se conocen, para estudiarlas en cuanto le caen los rayos cósmicos. Ambos satélites se lanzarán este miércoles por la mañana desde la sede de Tijuana Innovadora. durante el arranque del Día de la Industria Aeroespacial. Con imágenes de Oscar Flores, Fidel Mier, Azteca Noticias.